Esa historia, tu historia me muera como una verdad olvidada en tu memoria Ese es un camino que no tiene fuerza, la suerte que ya nunca tuve a la estrecha Que era, la gloria Hay un centro para la batalla, la razón que teme morar Hay una sombra para cada luz, con raza, con ventona Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quiere a la libertad De mirar, por favor Si queremos saltar en las luces en la autopista Secando el ojo de la lágrima, te perderás de vista A mi gran agua, la noche, la noche, cruzadas, rosa, gris, bota Esas que no hay ganas, son aquello culo de vos Y es más, allá no está yo, ahí del otro lado Eres que te brinca en la pata Vamos a llegar al saludo ¡Gracias!